. Al fin! Ya terminé hace como 3 horas con esto. Bueno, sí, bien y andá, que estoy estudiando No, yo soy más, hace tres horas que estoy haciendo esto ¡Mianita! Y nos bailamos bien ¡Ay, mamá! ¿Qué es lo que te menciono ahora? ¡Estoy viendo yo! Ay, Nayara, no seas papanata, qué chiquita, dejala ver a ella, hija, no eché los cocos Hola, chicos, por fin me puedo no conectar, tengo que contarles un montón de cosas ¿Qué pasa? Quiero ver a cosas No, pero bien, estoy hablando yo ahora ¿Qué? Quiero hablar Chicos, hablamos otro día, mañana nos vemos por el shopping No sé, tengo que salir de esta casa de locos, no nos vamos ¡Chau! ¡Pero hablar! No puede ser mi amor, esta chica no les tiene paciencia a las hermanitas, es una locura, una tortura Sí, pero yo no sé por qué en mi vida, porque la verdad son dos angelitos las pequeñas, no sé realmente que le pueden molestar Ay, chicos, no se dan una idea de lo que hay que estar en casa, mi mamá me jode todo el tiempo con que le ayude, con que le cambias nena, con que esto, aquello, lo otro Nay, me parece que estás exagerando un poco, tampoco para tanto Nay, ayúdame a cambiar a tu hermanita Nay, cambiarle el pañal a Bri, por favor Nay, poné la mesa Nay, ayúdame a ordenar los chiches, por favor Nayara, salgo un minuto, ¿podés largar el celular y mirar a tu hermanita? En fin, dale, las doy a tu hermana, ahí está Nay, chua, acostrate un ratito con ella, que se duerme enseguida Dale, Nay, ayúdame a buscar el chupete, ¿no viste dónde quedó? Es mínimo lo que le pido, le pido poco y nada, y todo le molesta, yo no doy más, encima con todo lo del cumpleaños, ¿cuánto hace que venga con todo esto? No hay más, ¿vos no estás cansada, amor? No, amor, nada que ver, yo te veo espléndida como siempre, mi vida, estás muy bella Gracias, mi amor, vos siempre te dan saludable ¿Cómo extraño estar yo sola en mi casa? Ay, pero seguro estás exagerando, si son readorables tu hermano Bueno, cambiamos el tema así de estrejar tu cabeza Ah, Nay, toma el vuelto del helado No, gracias La verdad es que, desearé hacer hija bonita de nuevo La verdad es que desearé hacer el primero No, gracias ¡Qué silencio! Seguro que ahora se van a escuchar los mitos de las niñas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Se te cayó. No es de verdad. No es de verdad. Acabo jugando, Bobby. ¡Oh! Me lo jugo ahora. ¡Ay! ¡Ay! Otra aquí me da arruinza. ¡Ay, qué va a quedar! ¡Nada! ¡Lo hace siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace mucho que yo tengo adentro! ¡Ugh! ¡Bajo esto, mamá! ¡No voy a mudar! Espérate, lo digo ahora. ¡Faxión! ¡Tenay! ¡Oh, qué pasó aquí! ¡Ay! 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 ¡Más de cerca! ¡Bien! ¡Ay! ¡Para, para, cuando te di acción! ¡Gracias! ¡Tuyo! ¡Oh! ¡Oh! ¡E-A-AH! ¡Para! ¡E-A-AH! ¡Para! ¡Es uno! ¡Ellos! ¡Solo! ¡Fueron que tiraron una! ¡A-AH! ¡Tenemos información! Estos son vestidos Estos son vestidos Estos son muy fuertes Bueno, muy con... Uy, solo dos me quedan No, una sola El otro bolsillo Le enredo, digo Lo hemos jugado Se va a tener un truco Soque el otro Si No, no No, no 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 ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡Y la dada hizo que fue fuerte y se cumplió! ¿Qué es lo que... ¡Así está! ¡No! ¡Qué es lo que... ¡Nos vemos! ¡Estamos en tratecnia! ¿Vos también? ¡No, no! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Sos tiene milagrosa en losarios parece ser que cumple video? ¿Videos que? ¿Sosario parece ser que cumple video? ¡Videos! ¡Por qué rengo la corazón así! ¿Cómo? Se te quedan todas las vidas, puta ¿Y cómo te reís, boluda? Fijate si salió más o menos Más fuerte después A ver chicos L M M Vayan circulando M 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